Hola amigos del canal, vemos dos sobres de la Liga Femenina 2022-2023. Abrimos un sobre y tenemos a Inoa Alguacil, del Valencia. De la Lama El Pozo, Elena Torres. Del Real Madrid, Teresa Avelleira. De la Real Sociedad, Ellen Lete. También del Real Madrid, Natelén Sousa. Tenemos aquí la foto de equipo del Betis y el escudo del Levante. Terminamos con Betas Pujadas, del Valencia. Segundo sobre que abrimos. Del Levante Las Planas, Yasmín Rabet. Del Barcelona, Geise Ferreira. Del Atleticlub, Mariana Cerro. Tenemos la portera del Atleticlub, Mariansun Quiñones. De la Lama El Pozo, tenemos la foto de equipo. Una de las partes del Levante, Alba Redondo. Tenemos a Alexia Putellas, del Barcelona. Una F-Star, mira que cromo más chulo. F-Star, Alexia Putellas. Que pedazo de cromo más chulo. Y terminamos con foto de equipo del Atlético de Madrid. Bueno, pues esto es lo que me ha salido en estos sobres de la Liga Femenina 2022-2023. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.